Moncho Rodolfo Moncho Rodolfo Moncho Rodolfo Moncho Rodolfo Moncho Rodolfo Moncho Rodolfo, Otro Colón Yo pongo los votos Solo con Rodolfo, los otros son locos Yo los conozco, no los soporto Stop, stop Stop, stop Stop Vamos a hacer la última canción Tenemos que dejarle espacio a los demás artistas Que son un montón Muchas gracias a la comisión De este gran festival Por acordarse nuevamente de nosotros Hace dos años o tres creo que estuvimos acá Así que, bueno Nos encanta venir Realmente muchas gracias Para el Padre Contreras Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio Por calle Por las paredes de baño Y cárceles Y cárceles Y cárceles Bajen las armas Y cárceles Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos fe Por lágrimas ¿Con qué libro se educó esta bestia Con saña y sin alma Con saña y sin alma Sin importarle Sin importarle Sin importarle Sin importarle ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros Si somos obreros Si somos obreros Curas O médicos A ver Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos buenas Cambiamos buenas Por malas Y al ángel de la bicicleta Lo hicimos pelada Felicidad Por llanto Ni la vida Ni la muerte Ni la vida Se rinden Con sus cunas Y sus cruces Voy a cubrir Tu lucha Más que con flores Voy a cuidar Tu bondad Más que con plegarias A ver Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos ojos Por cielo Por cielo Sus palabras Tan dulces Tan claras Cambiamos Por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora Y ahora Vemos una bicicleta Alada Que viaja Por las esquinas Del barrio Por calle Por las paredes Del barrio Por calle Y cárceles A ver Muy bien Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Que aquí solo hay pibes comiendo Pocho Leprati El ángel de la bicicleta Lomatón Pobre Pobre Croft Loma La justicia que mira y no ve. Muchas gracias Mendoza. Gracias tú Luisán. Hasta la próxima vez. Gracias, gracias. Señoras y señores, León Gieco. Ustedes son soberanos, esta noche y siempre. No se escucha desde acá, León no está escuchando. Le pedimos otra. Una más. El aplauso nuevamente, León Gieco. Canción dedicada a uno de los más grandes presidentes que tenemos en Sudamérica, el señor Evo Morales, presidente de Bolivia. Y a todos los bolivianos que están trabajando aquí en Mendoza desde hace muchos años. Toda esa colectividad maravillosa. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo, heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galopas, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada. Dios no alcanzó a llorar, sueño largo del mar. Hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo, desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo. Es tinieblas con flores, revoluciones. Y aunque muchos no están, nunca nadie pensó. Besarte los pies, cinco siglos igual. A ver. Es tinieblas con flores, revoluciones. Es tinieblas con flores, revoluciones. ¡Vamos! 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 Somos campesinos de la raza del trope. Jamás un turista del famoso DM. Nacimos en el pasto asado y mucho vino. Pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad. Mas sabemos que en el pueblo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá. Chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca nos soltieron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca mentimos en la iglesia. Somos de grupo los salieres de Chablis. Le robamos melodías a él. Tenemos ya un presidente joven. Que ama la vida, que enfrenta la muerte. La tuya, la mía. De un perro, de un gato. De un árbol, de toda la tente. Compramos el página, leemos a Galeano. Cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen, la juventud no tiene. Para gobernar, experiencias suficientes. Menos mal, que nunca la tengas. Experiencia de robar. Menos mal, que nunca la tengas. Experiencia de mentir. Somos de grupo los salieres de Chablis. Le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Aunque tengamos un equipo Robert Cone, un lemon no coa para sacar la voz Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos boluditos Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos Somos de rúpolos salidos de Charlie, le robaron melodías a él El uno por ciento quiere esto torcer, el nueve por ciento tiene el poder De lo que queda el cincuenta solo come y el resto se muere sin saber por qué Es mi país, es el país de Cristo, estamos todos sin recibir Es mi país, es un país de esponjas, se chupa todo lo que pasó Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a atravesar Somos de rúpolos salidos de Charlie, le robaron melodías a él Somos vivos solos, comemos de la lata Nos gusta el sol del cementerio de Tintara Nos apuran los dos, nos apuran los amigos Rogatamos, bendito, no pidiendo si tenemos Le damos quinta a los basureros Tenemos mucho disco, pero son muy guay que ellos Que tumba tenemos, si vamos mamarraca Tomamos un orfino con el borracho que nos canta Nos gusta magaúntica, canto chamamé Siempre mencionamos a Pugliese Los rojos de la estipo camisera Siempre mencionamos a Pugliese Somos de grupo, los salidos de Charlie, le robaron melodías a él ¡Ale! ¡Gracias, Duluján! ¡Gracias, Duluján!